Pues nos da mucho gusto poder informar el día de hoy sobre dos asuntos de mucha importancia social. Vamos a firmar dos convenios. Uno con la asociación Teletón que consiste en utilizar toda la infraestructura de los centros de rehabilitación de Teletón para atender a niñas y a niños con discapacidad. Como ustedes saben, nosotros estamos aplicando un programa de apoyo a niñas y a niños con discapacidad, sobre todo a niñas y niños pobres. Se atiende a un millón de niñas y niños pobres con discapacidad que reciben una pensión, igual que la de los adultos mayores. Sin embargo, aunque esto es una ayuda porque las familias cuentan con recursos para atender lo indispensable, no es suficiente.